En el capítulo de política local ya se empiezan a conocer cuáles serán las candidaturas que se presenten a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Ayer mismo en una asamblea local se daba a conocer la lista de Compromiso Manilva encabezada por Mario Jiménez. Compromiso Manilva celebraba una asamblea local en la que se aprobaba por unanimidad la candidatura para las elecciones locales del 26 de mayo propuesta por el comité electoral. Se trata de una lista que encabezará el actual alcalde de Manilva Mario Jiménez. El resto de la candidatura la forman 23 personas, 11 hombres y 12 mujeres. Jiménez ha destacado que cuenta con el mejor equipo y la candidatura que Manilva merece. Son personas honestas, comprometidas, trabajadoras, buena gente que se va a dejar la piel por su pueblo como han hecho estos últimos años, según dijo el alcalde que comentó que se ha conjugado una combinación de experiencia con miembros del actual gobierno y nuevas caras que llegan a la gestión municipal. En las elecciones, continuó Jiménez, sabemos que lo más importante son las personas. Esta es una lista, según Compromiso Manilva, donde todos y todas suman y juegan un papel importante. Está representado el colectivo de extranjeros del municipio, el tejido social y asociativo y los diferentes núcleos de población como Manilva, Sabinillas, el Castillo, Onda Cabada, Puerto de la Duquesa, urbanizaciones y los diseminados. En su intervención, Mario Jiménez ha asegurado que es una candidatura que está preparada para seguir gobernando, ya que cuenta con personas con experiencia en la gestión pública y que han demostrado durante estos años al frente de sus delegaciones municipales saber gestionar bien los recursos públicos. Respecto a la campaña electoral, Jiménez ha avanzado que desde su partido se van a centrar únicamente en dar a conocer a nuestros vecinos las propuestas de gobierno para que Manilva siga avanzando. En estos dos años que hemos estado al frente del Ayuntamiento, hemos hecho muchas cosas en todos los ámbitos, educación, parques, deporte, bienestar social, infraestructura o vías públicas. Es una realidad que Manilva ha mejorado pero estamos seguros que lo mejor está por llegar, según palabras del candidato a la alcaldía.